...de once hijos legítimos y cuatro bastardos. Ese gran señor de la extrema derecha, caballero de Colón, ex porro, que estafó a su propio padre. ¡Vieja, tenías que ser a coser calcetines! No, hasta hablemos de otra cosa. ¿Te acuerdas cuando te rompí el hocico por culpa del pocho de allí? Por cierto, ¿sabes qué es un pocho? ¿Un pocho? Sí, hombre, un pocho es un hijo de la chingada que se creó un sana babicha. Pues te decía, hombre, te rompí el hocico por culpa de Jim. Cuando jugábamos a esas madres, hombre, de jarabes contra judíos, ¿te acuerdas? ¿Cómo le decíamos? Las batallas en el desierto. Claro, las batallas en el desierto. ¡Misión, suciedad! ¡Y mi capitán! ¡Misión, suciedad! ¡Misión, suciedad! ¡Misión, suciedad! ¡Misión, suciedad! ¡Misión, suciedad! ¿Qué prefieres? ¿Torta de nata? ¿O concha con frijolitos chinos? No, yo traigo mi sándwich. Ah, mira, no te he enseñado. ¡A la mamá! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¿Quién es, eh? Aquí está el presidente y aquí está mi papá. Ahora sí salió mucho mejor. Te digo.